Hola a todos, yo soy Tuti, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un delineado ingrediente. Es súper fácil, lo pueden hacer en unos 5 minutos. Pero antes de comenzar, quería decirles que lo siento no haber subido videos las últimas dos semanas. Es solo que yo estoy estudiando, y bueno, para los que estamos estudiando, saben que ahorita es época de tareas, exámenes, proyectos. O sea, esto es una locura, o sea, es mortal, y ahorita es como para ver quién sobrevive, para al final contar tu historia así como en un capítulo de sobrevivir. Bueno, ahorita yo ya estoy más administrada, mejor equilibrada, si se puede decir así. Ya dormí, ya dormí, entonces eso ya es algo. Van a necesitar su brochita para delinear el ojo, van a necesitar sus sombras que deseen utilizar para el delineado. Cinta, a lo mejor, si su pulso no es muy bueno. También van a necesitar algún líquido, ya sea agua normal o agua de rosas, algo por el estilo. Pero si no, si ustedes son muy sensibles de los ojos, les recomiendo que utilicen gotitas para los ojos, eso funciona perfectamente. O si no, también si tienen algún producto como el Duraline de Inglot o el Lock and Seal, creo que se llama de Elf, también lo pueden utilizar, funciona perfecto. Y bueno, ya si ustedes lo desean, también pueden utilizar un delineador en lápiz blanco o color beige. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es ponerme cinta porque... Bien, yo ya puse mi cinta porque cuando hago delineados de colores me gusta usar cinta. Bueno, yo para hacer como la comparativa, en un ojo voy a utilizar como base un delineador color beige y en el otro no voy a utilizar nada. Y yo estoy usando este que es de Adara y es en el color beige. Yo para hacer el delineado voy a utilizar esta paletita de sombras, esta es de Femme Couture. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Y para el delineado yo voy a utilizar esta brochita. Esta no es mi brocha usual de delineado, de hecho esta es como para pintar así tal cual. Y esto dice que es de la marca Pinto Taclon y es del tamaño 1 octavo o P40. Bueno, eso dice aquí. Se los voy a dejar igual anotado en la pantallita. Y ahora en las sombras que vas a utilizar puedes hacer dos cosas. Puedes humedecer tu pincelito y de ahí tomarla y ya luego tomar la sombra. O puedes dejar una gotita en la sombra y ya tomarla desde ahí. En este caso decidí poner una gotita en la paletita. Y ahora ya nada más lo voy a revolver. Bueno, ahora yo ya lo tengo en mi pincel. Y yo primero les recomiendo comenzar de los colores claros a los colores oscuros. Entonces como este es el color más clarito yo lo voy a poner en la parte interna de mi ojo. Voy a poner una gotita en el siguiente color que en mi caso es este. Y si se fijan como que lo voy integrando poquito hasta donde le dije en el otro color. O sea, digo, no abarco todo eso. Pero sí trato como de mezclar los bordes. Ya por último yo le voy a poner una gotita aquí a este café. Y ese va a ser mi último color. Voy a repasar algún color como porque no quedó tan intenso como querían. O se les pasó la mano al unir los bordes. Entonces esperan a que se seque y ya entonces toman el color otra vez de la misma manera que al principio. Y lo repasan. Y bueno, sí. Este no es lo mejor como combinación de colores del mundo. Pero bueno, yo utilicé esa combinación porque así está la paletita y me pareció conveniente. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Pueden usar amarillo, rosa, morado, rojo, verde, azul. No sé, lo que a ustedes les guste. Lo que les haga felices. Y así ya lo pueden dejar. Ya no le tiene que hacer absolutamente nada. Es súper, súper fácil. Y bueno, yo ahorita ya nada más voy a terminar mi maquillaje. Y me despido. CPCB. Díganme si saben de dónde es eso. Bueno, así es como queda el maquillaje. Bueno, es mi maquillaje terminado. Y el delineador. Bueno, ya les mostré como un close up. Pero más de lejito se ve pues así. A mí me parece un look muy, muy padre. A mí me encanta utilizarlo. Estas últimas dos semanas lo he estado usando sin parar. En especial con colores morados, con colores bugambilia. Y así me encanta. Me fascina como se ve también con un rojo así como quemado, muy quemado. Se ve súper padre. Creo que se ve maravilloso. Entonces, pues ahora les toca a ustedes experimentar con los colores que más les gusten. Y si lo hacen, no olviden compartirlo en alguna de sus redes sociales y etiquetarme para poder verlo. Y bueno, eso es todo por este video. No olviden decirme si les gustó o no. Si les gustó, no olviden darle manita para arriba. Y si les gustaría seguir viendo más de mis videos, pueden suscribirse en el botón que está aquí abajito. Y bueno, sí. Ahora yo les cuento de mis redes sociales, que ya saben cuáles son. Que son mi Twitter, mi Instagram, en el cual soy súper, súper, súper adicta. Ahí estoy todo el tiempo. Estas dos semanas que no estuve aquí en YouTube, estuve ahí 100%. Y también mi blog, que es golpesuaves.com. No, golpesuaves.wordpress.com. Y ahí ya hay un nuevo post en el blog. ¡Yay! Y les cuento que es sobre una tienda que se llama BornPrettyStore.com. Bueno, es una tienda china o asiática, sí, asiática mejor diré. Es una tienda asiática donde venden un montón como de chichiritas, de cositas. Y creo que es su como especialidad, por así decirlo, es como... Son como las cositas para decorar las uñas, como las plechitas que tienen patrones. Y le presionas con la sellita y te lo pones así como las de Kona, pues. Y también tienen piedritas, y también tienen como accesorios para el cabello, anillos, cuñares. También tienen lentes para sol, y tienen como ropista y todo eso. Y bueno, tienen varias cosas, pero tienen mucha más variedad de las cosas que son como para uñas. Tienen esmaltes, tienen... ¡Ay, no sé! Tienen un millón de cosas. Y... Después les cuento más a detalle sobre esta tienda. Yo ya pedí hace como año y medio, creo, de esa tienda. Y las cosas me llegaron bien, me gustaron. Y creo que pronto haré otro pedido. Pero mientras tanto, les cuento que me dieron un cupón de descuento para ustedes. Es su T10. Igual se los dejo aquí en la pantallita. Y bueno, creo que no hay límite de tiempo. No me dijeron cuándo caducaba, pero bueno, ahí está el cupón de descuento. Es 10% de descuento sobre su orden, sobre lo que ustedes pidan. Entonces, pues, aprovechenlo. No está nada mal. Y tiene un montón de chucheritas. Algo les gustará y no se van a arrepentir. Y bueno, antes de, ahora sí, despedirme, les digo que sobre este código de descuento a mí no me dan absolutamente nada de lo que ustedes compran. O sea, no me dan comisión ni nada por el estilo. O sea, no, nada que ver. Simplemente hay como en el sitio una opción para las personas que tienen un blog o un canal de YouTube. Y entonces, pues, tú te registras ahí, pones tus datos y eso. Y ellos te mandan un correo y te dan un cupón de descuento que pueden utilizar tus seguidores. Entonces, pues, yo hice eso. Me dieron el cupón de descuento. Que les digo, aquí va a estar en la pantallita. Y me dijeron, eso sí, que si lo usaban tres veces, según entendí, me iban a mandar como muestritas. O sea, algunas cositas, pero como de anillos o collares o cosas por el estilo. Y si lo usaban diez veces o le daban click diez veces, algo así. Entonces, ellos iban a patrocinar un concurso. O sea, iban a mandarles cositas a ustedes. Bueno, para que uno de ustedes pueda ganar esas cositas. No estoy segura de qué es. Digo, primero se tiene que hacer la machaca de que lo usen o le den click diez veces, algo así. Entonces, bueno, yo se los dejo aquí anotados. Y si les interesa, pues, yo les dejo el link a la tienda en la cajita de información. Igual se los pongo aquí en la pantalla. Y si les gustaría leer más en detalle sobre esta tienda, pues, les dejo también el link a esa entrada en mi blog. Y ahí va a estar directamente el banner, o sea, la imagen. Le dan click y ya los manda el sitio. Y ya nada más ustedes tienen que utilizar ese código de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!